Antes se la voy a bautizar como la cumbia escocesa Una bonita cumbia pa' bailar y gozar en esa noche ¡Cumbia! ¡Vamos agarrando pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Ase que amanezca! ¡Aquí que sabor dices! ¡Aquí que sabor dices! ¡Vente a la fiesta! ¡Vaya para la cumbia escocesa! ¡Aquí que sabor dices! ¡Vente a la fiesta! ¡Con salsa kértica! ¡Cumbia! ¡Aquí que sour ya! ¡Baila pa' ¡Baja! ¡Venga la cumbia! Se llama en la cumbia escocesa, baila mi cumbia, con sabor y dulce, serena, era como bailando su noche, llegaron los reyes de la rima, baila la mamá, vamos a bailar. A la fiesta, con salsa quéntica, baila mi cumbia, 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 baila mi cumbia. ¿Qué es lo que dice? ¡Tenga el sabor! ¡Tenga la descarga de trombones y jambones! ¡Allá! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia! ¡Ay, qué rica está! ¡La escocia! ¡Pa' que la gocen, oye mamá! ¡La cumbia! ¡La cumbia sabrosa, rica de verdad! ¡Sabrosa! ¡Eso es! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡La cumbia, la cumbia toda la noche! ¡Hey, vamos a bailar esa noche! ¡La cumbia, la cumbia, la cumbia por la mañana! ¡La cumbia, la cumbia toda la noche! Esto no se acaba con pan ¡Vamos a bailar! ¡Venga, se abraza! ¡Venga, se abraza! ¡Venga, se abraza! La ley poderosa de Tlaxcala ¡Venga, se abraza! ¡Venga, se abraza!